Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el evento de 4. Por cierto, 4 va a ser desbloqueable hasta el día 1 de julio a la 00, eso quiere decir dentro de 2 días prácticamente. Y eso será después de haber hecho más de 2.300.000 puntos, eso es acumulativo según recuerdo. Y bueno, hoy vamos a ver varios decks para poder farmear el evento. Ya saben que algunos decks son automáticos para que simplemente le estés poniendo rápidamente automático, 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 automático y acabes el evento sin sudar ni una gota. Hay otros decks que son mucho mejores, pero que sí necesitarás por lo menos jugarle un turno tú. Vale, entonces empecemos con los decks de una vez. Entonces, 2 de estos de hecho ya son decks que había recomendado antes, nada más que ahorita le cambié un poco de cartas para que queden mejor con lo que se necesita actualmente. El primer deck es el deck de Six Samurais. Obviamente aquí nos enfocamos únicamente en los Xyz, los cuales pueden hacer el triple daño o también los números Xyz que pueden hacer 5 veces más el daño. Entonces, por eso es que no están viendo a los Shiends y a los Fumas que normalmente se llevan en el deck. Sino únicamente puse los monstruos que se pueden invocar de manera especial de nivel 4, que son este al invocar a este wey de manera normal. O también este wey cuando tenemos a otros Six Samurais. Y nuevamente el dojo para sacar más Six y cartas de robo. También podemos rellenar con la mariposa de montaña azul. La cual se puede invocar cuando se invoca a otro monstruo de tipo guerrero. En las cuales tenemos varios monstruos de nivel 4 guerreros. Todos pueden hacer Xyz. Los ejemplos mejores son los números, ya que estos pueden hacer 5 veces más el daño. Entonces, los que tengan Utopia, los que tengan el número 70, son los más comunes. Número 18 también. Y aprovechando que son guerreros, podemos usar al general Tsubasuba. Y el campeón heroico Excalibur, el cual se aumenta hasta 4000. Y bueno, también aquí hay otras opciones free to play para los que no tengan tantos monstruos. Igual, le estoy metiendo cartas como la garra de germos y poder del guardián. Para que tus monstruos puedan atacar dos veces con el cañón de germos. Y además, hagan daño de penetración. Creo que esta es una de las cosas más importantes para los decks de farmeos en estos eventos. Puede atacar varias veces para hacer el máximo daño posible. Lo más que puedas. Entonces, mi recomendación es sacar Utopia o cualquier número que tengas. Para que haga 5 daños y luego equiparlo con una de estas y listo. Vale, habilidad. Puedes usar la que tú quieras. Yo aquí nada más puse mis mencionas porque es la que yo tenía. Puedo usar incluso campos de guerreros de Joy. Vale, luego el siguiente. El que a mí me gusta más para automático. Es también un deck de puramente monstruos guerreros. De hecho, aquí no se me guardó mi lista de extra deck. Pero bueno, es el mismo extra deck que vieron en la anterior. Entre más monstruos números tengan, mucho mejor. Vale, y este deck es puramente con la estructura de los héroes del destino. Destiny Rulers es la única estructura que vas a tener que comprar. En el cual te vienen 2 cartas de estas y 3 cartas de estas. Y el cambio de cartas ya te incluye un héroe del destino también. Y además una carta que vino de evento. No me acuerdo que evento fue. Carnaval de duelos. Vale, entonces tienes varios monstruos guerreros. Los cuales se pueden invocar de manera especial. En todo caso también tienes a Dinaterion. No es monstruo guerrero, ojo. Así que no vas a poder convocar varios exis. Pero si son exis genéricos. Como los números, como Utopía por ejemplo. Ahí sí puedes invocarlos. Y de hecho te conviene más aún. Así que puede ser muy barato este deck. Como dije, lo que no tengas. Rellénalo con Dinaterios para completar monstruos de nivel 4. Vale, e igual que el otro deck. Tenemos guerra de germos y poder de guardián. Para poder atacar varias veces. Poder aumentar tu ataque. Puede hacer daño en penetración. Y listo. Igual, aquí pongo otros ejemplos. También puede ser el Samurai de una de las minicajas. Bueno, el Ninja más bien creo que es. Que igual hace lo mismo que este Waze. Puede hacer que ataque dos veces. Vale, entonces. Esos son los dos decks que recomiendo más para autoduelos. Creo que este es el que me gusta más a mí. Y ahora sí nos vamos a otro deck. Que también puede hacer cinco veces daño. Y creo que va a ser de los mejores en este evento. Y es el deck de Galaxy Eyes. Ya que aquí rápidamente puedes tener un monstruo que pueda ser por cinco. Y luego ir cambiando otros monstruos para sacar más copias de monstruos que puedan ser por cinco. Mientras que los otros a lo mucho vas a tener dos. Y casi siempre van a ser lentamente. Esto prácticamente en turno uno puedes tener dos. Vale. El deck de los Galaxy Eyes obviamente este sí es caro. Ya que tienes que abrir sí o sí la minicaja para poder sacar al apaleador. Para poder sacar a este güey. Y poder sacar al buscador. Y obviamente los Galaxy Eyes. Pero bueno. Es igualito a como se juega en el competitivo. Bueno, de los monstruos. Dos a tres copias de este para que busque. Y dos a tres copias de este. Dependiendo. En total van a ser cinco entre los dos. Tres copias del apaleador. Ya que se invoca de manera especial. Al igual que el avanzador. Para que también se invoque de manera especial. Haces el Exist de este güey. Este güey puede sacar desde el deck al dragón fotónico. El cual puede hacer cinco veces más de daño. Y para los que tengan la carta de trampa. Podrán cambiar a este güey. O sea, la podrán quitar. Y poder sacar al Neo Galaxy Eyes. Que también va a poder hacer cinco veces el daño. Y aparte que es el Exist con más ataque actualmente. Este es el mejor a sacar. Y luego aparte. Puedes poner guerra de germos. Poder del guardián. También a los mismos monstruos. Y hacer mucho, mucho, mucho daño. Entonces, si se fijan. No es necesario poner el as fotónico. Este simplemente lo puse. Para poder quitar un poco de monstruos. En caso de que todavía no puedas hacer guerra de germos. Y no puedas hacer daño de penetración. Te quitas al monstruo en modo defensa. No hay problema. Atacas directo. Pero bueno. Fotón de la galaxia. Recuerden que puede buscar ya sea esta carta. O también la galaxia eterna. Vale. Y aquí sí dejé varios ejemplos de Exist. Igual. Igual los números creo que son los mejores. Nada más recuerden que la habilidad. Nada más te permite monstruos de luz. Entonces, creo que estos son los mejores ejemplos que hay de monstruos de luz para el deck. Este sí es un deck que te recomiendo jugar por lo menos el primer turno. Para hacer la jugada que mencioné. De sacar a este güey. Sacar a la galaxia. Y poner esta carta boca abajo. Y listo. Ya puedes dejarlo en automático. Vale. Y ahora nos vamos al último deck. Ese deck igual ya lo habíamos visto antes. A ver si todavía lo tengo con Alexis. Digo, con Akiza. Perdón. El deck de los Raids. El deck clásico. Ya no es tan bueno pero sigue siendo muy útil. Monstruos que puedan atacar directamente. Esos son los dos mejorcitos. De hecho, creo que este acaba de ser reimpreso. En Shark Fang. Efectivamente. Entonces, ellos los pueden atacar directamente. Y cada vez que atacan se aumentan mil de ataque. Entonces, no es tan necesario, por ejemplo, tener el poder del guardián. Pero realmente te sirve. Y aparte con Critias. Este te va a permitir atacar tres veces. Eso sí, debido a que Critias tiene más ataque. Casi siempre la computadora va a preferir atacar con Critias. Entonces, lo que te recomiendo siempre es jugar sí o sí el primer turno. Invocar a este güey. Sacar dragón de Critias. Sacarlo. Equiparlo. Y ahora sí pueden atacar tres veces directamente. Ah, también te recomiendo atacar tú. Directamente. El primer turno. Porque si no tienes tanto de ataque. Lo que va a preferir es destruir a los monstruos. Ya una vez que tiene mucho ataque. Ya dice. Ah, sí. Ya estoy atacando directamente. Vale. ¿Cuál es el problema con este deck? Antes lo usábamos con Equilibrio. Para empezar sí o sí con Carta Mágica. Sí o sí con Carta de Trampa. Y sí o sí con un monstruo. Pero ahora como Equilibrio ya no te permite hacer muchas cosas. Pues mejor no usar Equilibrio. Simplemente. Pero sí. Es otra opción. También barata. Y que hace mucho daño. Vale. Esos son los cuatro decks que les quería mostrar. Yo ahorita voy a usar el deck de Farmer. El deck que más me gusta. Simplemente. Para que vean cómo funciona con Autoduelo. Pero sí. Recomiendo muchísimo ponerles más monstruos números. Creo que eso es de lo mejor que pueden hacer. Yo aquí desgraciadamente no tengo tantos números. Por eso es que no los puse aquí. Pero bueno. Ya luego voy a actualizar este deck. O tratar de conseguir por lo menos números. Miren. Aquí ya por ejemplo tengo dos invocaciones. Hace un Exis. Nivel 4. Y aparte lo va a equipar con Garra de Germos. Todo en automático. Ya empieza a hacer mucho daño. Obviamente con Poder del Guardián será mucho mejor. Pero bueno. Da igual. Puedo robar más cartas. Poder del Guardián ahora sí. Perfecto. Es lo bueno también. Que se permite robar más cartas. Y seguimos haciendo más daño. Y creo que ya el cine de turno muere. Pum. GG's. Listo. Así de sencillo es el deck. Como dije. Este es el que más prefiero para los autoduelos. Vale. Eso sería todo por este video. Recuerden compartirlo con sus amigos. Para que farmeen rápido este evento. Para que no tengan que estar pegándole por cada duelo. Porque puedan hacer automático. Si ellos lo desean. Pero bueno. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. No olviden suscribirse al canal.